¿Vale? Tú ahí, ya tienen que estar en el día de los dos. El siguiente sería los dos. En el día de los dos. ¡Ah! Sí. ¿Sí? 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 Para recordar que somos dos cooperativos, ¿vale? No cooperativos. ¡Venga! Bueno, el primero y el último vamos a tener esta pelota. Entonces, la pelota es lo que va a pasar, la importa es pisar, y tiene que tocarla con los primeros del grupo. El problema va a ser cuando la persona le toquen dos. Los dos galones, con mitad del camino, todos los tenemos que cooperar para que no se pongan. ¿Vale? Pero desde el último, esta pelota tiene que llegar al principio y aquella pelota tiene que llegar al final. ¡Venga, ya! ¡Corde, corde, corde! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Papá! 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 ¡Quí, wow! ¡Papá! 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 Vale, ahora lo que te doy tu pesca es que las dos pelotas se bren igual, tanto al principio como al final, ¿vale? Venga, empezamos. ¡Gracias!